lectura del hilo de camila martínez arroba camila m61518381 en twitter escrito el 26 de junio de 2020 se acuerdan de la doctora ellie sattler en jurassic park recuerdan cuál era su profesión a paleobotánica 74.3 por ciento de arqueóloga 25.7 por ciento aunque en la película no supimos acerca de los descubrimientos de ellie ella trabajaba con fósiles de plantas que son plantas que vivieron hace miles o millones de años y cuyas partes se han conservado con el tiempo en las rocas ella era paleobotánica los paleobotánicos pueden hacer varios descubrimientos desde saber qué plantas comían los dinosaurios hasta en qué tipo de hábitats vivían y cuál era el clima de ese entonces yo soy camila martínez también soy paleobotánica soy colombiana e investigadora en arroba strip raya el piso panamá me dedico a escarbar entre las rocas y a descifrar a partir de los fósiles de plantas cómo han cambiado los bosques tropicales en el tiempo geológico después de todo lo que han aprendido esta semana seguro pueden responder esta pregunta en colombia en donde creen que buscamos fósiles a minas 2.5 b desiertos 22 por ciento c bordes de quebradas 3.9 por ciento de todas las anteriores 71.7 por ciento acá estábamos buscando fósiles durante la construcción de la represa de hidroso gamoso en santander ahí estuvimos durante varios meses y encontramos cientos de fósiles de plantas entre ellos en registro más antiguo de la familia del maracuyá el fósil era una semilla de 38 millones de años esto significa que la familia del maracuyá tiene una historia casi 120 veces más vieja que la historia de la humanidad del y un juguito allí también encontramos cientos de hojas fósiles y resulta que casi todas eran muy pequeñas la escala de cada foto tiene sólo 5 milímetros ahora piensen en un bosque húmedo como el del amazonas y en un bosque muy seco como el de la guajira en donde esperarían ver hojas más grandes a en el bosque húmedo 60.2 por ciento b en el bosque seco 39.8 por ciento la respuesta es en el bosque húmedo nosotros usamos esa relación que hay entre el tamaño de las hojas y la humedad de un lugar para interpretar cómo eran los bosques del pasado para el caso de estos fósiles encontramos que este era un bosque seco en otra ocasión estudiando los fósiles que aparecieron en una mina de carbón de las afueras de bogotá aprendimos que la bogotá de hace 68 millones de años albergaba un bosque en el que llovía muchísimo también las usamos para estimar cuando se levantó una montaña para eso partimos del principio de que ciertas especies de plantas sólo pueden sobrevivir a determinadas elevaciones un frailejón no puede vivir en una playa y una palma no puede vivir en un páramo de esa manera sabemos que bogotá hace 68 millones de años estaba al nivel del mar que dar una playita bogotana y ahí les va un último dato coctelero la guajira pasó de ser un bosque húmedo tropical hace 58 millones de años al desierto que es hoy si les gustaron las imágenes los invito a que descarguen gratis el libro hace tiempo y estas son sólo algunas de las historias que los paleobotánicos les podemos contar bienvenida a las preguntas nos vemos en un próximo desparche